Se repite la tragedia, esta vez en una estación de trenes en Queens. Saludos y bienvenidos, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Un hombre murió apuñalado en la estación de Grand Avenue, Queens Boulevard. La policía está buscando intensamente a este sospechoso, mientras la comunidad exige más seguridad. En la escena, en el sector de Elnhurst, conectamos de inmediato con nuestro Alfredo Acosta en vivo. Alfredo, ¿ya se sabe la razón de esta disputa mortal? Está lento todavía, ese es un dato que está bajo investigación. Hasta ahora las autoridades no han confirmado qué fue lo que ocurrió allí, pero te podemos decir que hasta esta hora hay agentes policiales que están patrullando en todo el área, revisando cámaras de vigilancia de los negocios, tratando de ubicar al responsable, a ese atacante. Mientras tanto, la gente con la que conversamos se queja de la falta de seguridad. Un poquito nerviosa. Así se siente la mayoría de los usuarios del software con los que conversamos, inseguros, desconfiados y a la expectativa de convertirse en víctimas de un ataque en cualquier momento. Ni quisiera coger esta parada por ahora. Bien sorprendida que esto pase por acá, porque usualmente estoy bien safe, me lo siento bien safe. El más reciente incidente ocurrió a primera hora de la mañana de este viernes, cuando un hombre recibió una apuñalada en el pecho. Fue trasladado al hospital, pero falleció. Eso fue en la estación del subway de la avenida Grand y Queens Boulevard, donde agentes policiales y detectives investigaban todo el día. Esta parada siempre ha sido peligrosa. La gente tiene anécdotas desagradables en el lugar. Yo por lo menos un día, en la mañana, y un hombre ahí se me acercó y ahí mismo me mostró las partes sintidas. A una amiga también lo iban a robar. Y hay quienes como Jairo se mueven en su propio transporte, pero escuche por qué. Primero que todo, estamos hablando de la inseguridad. Y la otra parte es que evita uno el contagio de la pandemia. Organizaciones comunitarias se unieron para exigir mayor vigilancia en las estaciones del tren. Si usted viaja en los trenes, lo hace bajo su propio riesgo porque posiblemente no regrese a casa con vida, asegura el presidente de la organización Pasajeros Unidos que exige mayor presencia policial. Y Los Ángeles Guardianes patrullan cada día las más de 400 estaciones de trenes que tiene la ciudad, buscando que cesen los crímenes. Para el alcalde, aquí en la ciudad se necesita más policía, no se necesita poca policía, porque con poca policía es duro hacerle el trabajo. Hasta ahora las autoridades no han identificado a la persona que perdió la vida en este incidente. Están pidiendo la ayuda de la comunidad para dar con el paradero del responsable. El número a llamar es el 1-888-57-PIS. Este es lo que tenemos en vivo. Desde Queens, Alfredo Acosta, Noticiero 47, Telemundo. Alfredo, muchísimas gracias.